Que tengas una consola o no, para ellos es secundario. El Fire Stick, las tablets, los móviles, incluso, como os digo, las neveras, si hace falta. Ahora, a esto le han preguntado a Phil Spencer, oiga, y con esta comunicación de aquí, ¿ustedes van a hacer consolas en el futuro? Porque lo que nos están vendiendo en los medios de comunicación con estos anuncios es... Oye, no necesitas una consola de Xbox. Bienvenidos, amigos y amigas de YouTube y del Universo, a que venís a este canal, a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos, y en el vídeo de hoy hablaremos de un montón de temas altamente interesantes, encabezados por PlayStation 5. Una PlayStation 5 de la cual, ya sabemos, en principio, las ofertas del Black Friday, las cuales han sido filtradas, y veremos el descuento de PlayStation 5, PlayStation 5 Digital, PlayStation VR 2, y veremos si PlayStation 5 Pro tiene o no descuento. En el vídeo de hoy también hablaremos de la PlayStation 5 Pro desde el punto de vista de los videojuegos, porque parece ser que Silent Hill 2 y el Star Wars Jedi Survivor tienen problemas de adaptación a la nueva plataforma Pro. Se ven los juegos ligeramente peor, y esto lo ha desvelado Digital Foundry y algunas otras personas que lo han detectado, y veremos cómo se puede solucionar eso, de acuerdo, si con un parche o con una actualización. Y aparte hablaremos de Phil Spencer, un Phil Spencer el cual, en el día de ayer, habló sobre el tema de las consolas en Xbox, y promete que habrá más consolas en el futuro, aunque descarta en esta generación salcar cualquier tipo de competidor con PlayStation 5 Pro, por los motivos que luego veremos. Pero antes de empezar a hablar de todos estos temas, os dejo con un consejo del patrocinador de este vídeo. Casefan.com, la mejor página para comprar claves de Windows OEM y licencias de Windows Office, de manera 100% segura y de manera 100% original. Esta página te garantiza tres cosas las cuales son claves para que yo saque esto en el canal. Lo primero, servicio de atención al cliente 24.7 todos los días del año. Lo segundo, pago 100% seguro que no compromete tus datos porque puedes pagar a través de Paypal. Y lo tercero y más importante, un precio absolutamente espectacular que hemos negociado entre la página y yo, del 50% de descuento en licencias de Windows, por lo cual puedes comprar, como estáis pudiendo ver en pantalla, Windows desde 7€, el mejor precio que hay en el mercado, y licencias de Windows para Office, con un 62% de descuento a precios los cuales son los mejores, sin duda, que puedes encontrar en Internet. Aprovecha todas estas ofertas, os dejo los enlaces en la descripción, y doy gracias a Casefan por patrocinar el vídeo de hoy. Pues bien, como podéis ver aquí, se filtran las ofertas del Black Friday en PlayStation y habrá grandes descuentos en PlayStation 5 y en PlayStation VR 2. Esta información sale de diferentes medios y en concreto desde Estados Unidos apuntan a que va a tener un descuento de 70 dólares la consola Slim, la que actualmente se vende, modelo regular, en Estados Unidos, pero también se habla de que en Europa, según un filtrador, el precio será el mismo en cuanto a descuento. 75€ de descuento en la consola PlayStation Digital y en la estándar con lector de disco. Lo que no habrá es descuento para PlayStation 5 Pro, como era de esperar, porque PlayStation 5 Pro acaba de salir y todo aquel que pensase que hubiera tenido cualquier tipo de descuento del Black Friday, pues yo creo que era un poco iluso desde ese punto de vista. Las ofertas tendrán vigor, esto sí que se puede confirmar, desde el día 22 de noviembre hasta el 12 de diciembre, esto ya es habitual en PlayStation y en muchísimas otras marcas. Y la sorpresa mayor está en PlayStation VR 2, que recibirá un descuento enorme de 200€ en Europa, pasando de costar 600€ a costar 399€. ¿Esta información de PlayStation VR 2 es cierta? A ver, parece ser que sí, ha habido gente que en esta última semana me ha comunicado a través de los comentarios de anteriores vídeos de YouTube, de este y del canal de tecnología, que utilizando los cupones descuento que puse de AliExpress para el tema del 11 del 11, comprando en diferentes tiendas que AliExpress tiene vinculadas, pudo comprar las PlayStation VR 2 por poco más de 312 o 330€, una cosa así. Ese comentario, ¿de acuerdo? Si no, lo rescataré por aquí, sino que me lo vuelva a poner la persona, creo que a Stevie, el canal Stevie Wonder, ¿de acuerdo? Que colabora en otros podcasts y me lo confirmó, que compró la consola a ese precio. Si estás por ahí, Stevie, ponlo en la caja de comentarios, ¿de acuerdo? El tema de a qué precio pudiste comprar tu PlayStation VR 2. Entonces, sabiendo esto, que hace una semana, con las ofertas que ahora caducan de AliExpress, se pudo comprar PlayStation VR 2 a ese precio, poco más de 300€, es bastante significativo que esto va a ser así, que se van a poder comprar las PlayStation VR 2 en precio oficial de PlayStation Store a 399€. Algo que para PlayStation VR 2 es una noticia importante porque es un descuento significativo, 200€, a ver si le da un soplo de aire fresco a la plataforma que lo necesita, ¿de acuerdo? Porque es de las pocas cosas de lo cual PlayStation no saca pecho, ni tampoco da grandes datos en cifras desde el punto de vista de números positivos como lo que está dando a nivel de PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro, ¿de acuerdo? Este accesorio no parece que está teniendo tanto éxito como PlayStation le gustaría y a día de hoy no tenemos un dato exacto para la comparativa con PlayStation VR 1, pero los números de PlayStation VR 2 no es que sean para tirar cohetos porque si no PlayStation lo hubiera dicho anteriormente. También hay que entender que es un accesorio el cual cuesta muy caro y que ahora con este descuento que concretamente son 200€, 200$ dependiendo el territorio pues verdaderamente esto va a hacer que tenga un empujón en ventas y veremos qué supone para PlayStation esto de cara al futuro. En cuanto a PlayStation 5 y PlayStation 5 Slim Digital A ver, la PlayStation 5 normal que es la Slim, ¿de acuerdo? Y luego la PlayStation 5 Slim pero digital, que es sin disco 75$, 75€ de descuento, ¿está bien? Pues la realidad es que sí podrás comprar la consola bastante más barata, ¿de acuerdo? Y puede ser un muy buen momento para comprarte una PlayStation, ¿de acuerdo? Por precio, porque evidentemente mucho más barata no lo vas a encontrar a lo largo de su ciclo de vida. Es una buena oportunidad antes de Navidades cumplir tu sueño, si es el tuyo ¿de acuerdo? Comprarte una PlayStation. Esto desequilibra todavía más el precio de PlayStation 5 Pro que se queda en los 800€ sin lector de discos siempre recordar ese tema que hay que comprarlo aparte y que comparada con la PlayStation 5 Slim Digital pues es el doble de cara con este descuento sin lugar a las dudas habrá mucha gente que se lo pueda pensar y más después de ver lo que vamos a ver ahora que es que PlayStation 5 Pro es una consola la cual acaba de salir tiene algunos juegos optimizados pero algunos que en teoría tendrían que tener esa mejoría no se ven del todo bien y hay que esperar a que lo arreglen con lo cual vamos a ver lo que sucede. Pues bien, como podéis ver aquí los propietarios de PlayStation 5 Pro se quejan de que algunos juegos se ven peor que en la PlayStation 5 normal. El problema viene en Silent Hill 2 y en el Star Wars Jedi Survivor los cuales tienen problemas de visualización en algunas imágenes debido al reescalado que proporciona PlayStation 5 Pro el escalado que se llama Spectral Super Resolution el cual viene mejorado por la IA. Parece ser que esto no está funcionando de manera correcta y aparecen efectos brillantes los cuales en charcos y árboles no deberían estar. Esto ha sido identificado en los foros de Reddit y por otro lado Digital Foundry ha hecho un vídeo en paralelo hablando del problema del videojuego Jedi Star Wars Survival. Según lo que dice Digital Foundry el videojuego tiene problemas en la imagen los cuales vienen derivados de este reescalado de la IA. A día de hoy no se sabe cuál es el problema desde el punto de vista de quién va a aportar la solución según lo que se lee en los medios la comunicación tanto de Sony como Bluebird Team al respecto es nula. Saben del conocimiento de los problemas pero el reconocimiento de dichos problemas pues parece ser que lo están revisando y abordando pero no se sabe quién va a hacerlo si PlayStation o el tema de Konami. En principio el tema del reescalado en PlayStation 5 Pro es un tema de PlayStation y parece que aquí como mucho lo que vamos a poder ver es una mejoría del videojuego con un parche por parte de la compañía Konami o en este caso los desarrolladores del Jedi Star Wars Survival. Como podéis ver los medios han hecho eco de esta información una información la cual es negativa de PlayStation 5 Pro para que veáis que los medios no tapan nada explican lo que es yo no tengo ninguno de esos dos juegos con lo cual no puedo dar la opinión al respecto de ellos lo que sí que os digo es que este tema pues puede pasar es un reescalado por IA el cual da algunos errores y ya veremos quién corrige este tema si PlayStation poniendo un parche a ese súper reescalado o Konami y el resto de desarrolladoras ayudando con sus videojuegos a hacer este tipo de correcciones. Por el momento no tenemos solución veremos qué es lo que sucede en un futuro. Y por último tenemos la noticia de Phil Spencer un Phil Spencer el cual dice que definitivamente harán más consolas de Xbox pero que descarta hacer una consola a mitad de la generación porque según él es más difícil mostrar los beneficios técnicos de esta videoconsola de mitad de generación. En una entrevista con la revista Rolling Stone hablan de el marketing de esto es una Xbox. Esto es muy importante porque en las últimas horas hemos visto muchos carteles los cuales muestran esto es una Xbox esto es una Xbox esto es una Xbox y te están enseñando un móvil una tablet falta solo una nevera para que te diga esto es una Xbox ¿de acuerdo? Incluso hay un meme de una Playstation 5 que dicen esto también usa Xbox porque puede jugar a los juegos de Xbox. O sea el tema de la comunicación de Xbox es una comunicación la cual no es que esté mal hecha es que es deliberada ¿vale? A ver la gente me dirá no, no es que esto es pegarse un tiro en el pie no, es que es lo que ellos quieren o sea porque peor no lo puedes hacer si te quieres entre comillas cargar la marca Xbox diciendo que en cualquier lado vas a jugar una Xbox porque ya Xbox no tiene una plataforma es todos los lados con la nube claro esto lo hacen de manera deliberada yo ya lo he explicado miles de veces el marketing de Xbox funciona en base a vender el Game Pass y por lo tanto donde compres el Game Pass para ellos tú eres un cliente que tengas una consola o no para ellos es secundario el Fire Stick las tablets los móviles incluso como os digo las neveras si hace falta claro a esto le han preguntado a Phil Spencer oiga y con esta comunicación de aquí ustedes van a hacer consolas en el futuro porque lo que nos están vendiendo en los medios de comunicación con estos anuncios es oye no necesitas una consola de Xbox y Phil Spencer ha dicho mira si que haremos nuevas consolas en el futuro lo que no han especificado es como serán porque a lo mejor te sacan consolas gozadas en el juego en la nube o consolas portátiles como la Asus Rock Alive estilo de ese estilo de acuerdo para meterse en un mercado más enfocado a jugadores de PC portátil etcétera etcétera él no ha dado ninguna pista lo que ha dicho es que no vamos a ver una consola como Playstation 5 Pro en esta generación en Xbox o sea no va a haber unas series X Pro ni unas series XXX para que me entendáis no porque según Philip Spencer demostrar el beneficio de esa consola a mitad de la generación es muy difícil a ver en cierta parte le doy la razón meter una consola en medio de una generación para decir que es más potente que tu consola actual es complicado esto solo lo ha hecho pues Nintendo Switch con la Nintendo Switch con la pantalla OLED pero simplemente era la pantalla OLED y Playstation 5 Pro que esta sí que se llama Pro que sí que intenta sacar más músculo que sí que se intenta desmarcar de Playstation 5 normal pero que luego la realidad es la que es es una consola más potente todo lo que tú quieras pero es para usuarios más exigentes desde el punto de vista de tener lo último y lo mejor de lo mejor pero que no es lo más entre comillas inteligente en cuanto a compra porque al fin y al cabo una Playstation 5 puedes jugar a los juegos igualmente ¿de acuerdo? esta es una tesitura que hay que entender en el planteamiento de Phil Spencer y que puede ser entendible lo que pasa es que el planteamiento a Phil Spencer a la revista Rolling Stones vosotros estáis vendiendo a la moto de que no necesitamos una consola ¿con qué motivo vais a hacer una consola en el futuro? claro Phil Spencer aquí ha querido calmar las aguas y ha dicho no, no habrá consolas lo que no te ha dicho es cómo serán ni tampoco en qué estarán basadas porque al final se basarán en la nube algunas de ellas seguro porque al fin y al cabo es lo que están promocionando tampoco hay que ser un ciego si promocionan la nube es que harán una consola basada en la nube en algún momento pero que esa duda a los jugadores de Xbox se las ha metido en el cuerpo Phil Spencer con esta comunicación y Microsoft con esta comunicación y que os quiero dejar bien claro ellos no se están pegando un tiro en el pie con la marca Xbox ellos están haciendo esto deliberadamente con la marca Xbox porque no se puede ser tan torpe de lanzar la comunicación de que puede jugar en todas partes ¿de acuerdo? y luego querer vender más consolas eso lo sabe Phil Spencer lo sabe Satiana Della lo sabe todo el mundo lo que pasa es que tenemos que saber todos que es que Microsoft no quiere hacer hardware que Microsoft es una compañía que vive del software que si puede vivir del servicio de Game Pass mejor que mejor porque para ellos es más entre comillas beneficio que vender hardware y cuando llegue el momento de tomar la decisión de si va a haber una nueva o no consola Phil Spencer promete que va a haber una nueva consola lo que no te dice es como va a ser así que tú en la caja de comentarios ponme como te imaginas que va a ser la nueva consola de Xbox en la próxima generación porque en esta según Phil Spencer no van a sacar una versión Pro pues bien hasta aquí el vídeo de hoy por aquí te dejo un vídeo anterior porque te lo has perdido por aquí el botón de suscribirte a alguno de mis canales y yo sin más me despido recordando lo que os digo siempre separaros de esta locura de YouTube y de las redes sociales que a veces no os dejan ver la realidad hasta la próxima